¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Planta vs Zombies 2 Hoy vamos a continuar en el mundo de Pantano del Jurásico Y ya estamos a punto de arrancar el nivel 15 Así que, deseenme suerte chicos Sobre ahí, proteje las plantas en peligro A ver, bueno, a ver nada, porque no tengo que esperar que me caiga un sol Vamos guapetonas, por favor, denme solcitos Otra no es infinita, nada más por los loles Porque quiero seguir aguantando acá un toque Quiero seguir aguantando por llamarlo así de forma gratuita Para farmear full soles Igual acá voy a colocar un bong choy Ahí que comienza a meter un par de puñetazos a los Will Smith Cuidado, cuidado, crack, cuidado Ojito, eh, ojito ahí con los velociraptors que me pueden complicar mucho Ok, voy a colocar mi último virasol por esta parte Y los bong choy la verdad es que están teniendo un gran resultado, eh Me sirven mucho ahí para defender Ahora, acá sí me vendría perfecto colocar una magnoseta Cuidado, cuidado acá, eh Ojo, 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 cuidadito ahí No quiero que toquen mucho a mi nuez, eh Por favor, no quiero que maltraten mucho mis nueces Por acá voy a colocar también lanzaguisantes primitivos Para comenzar a focusear a todos estos zombies Voy a colocar acá otro magnoseta Me vienen bien las magnosetas la verdad Vamos a poner otro bong choy por acá Vale, 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 todo tranquilo Esto por acá Tengo petaceres en caso sea necesario utilizarlo Lo tengo lista prácticamente Hay que tener mucho cuidado ¿Puedo ponerles nutrientes a estos? ¿Y curarlos de nuevo? Amiga, sí, los puedo como que fortificar con los nutrientes Eso es perfecto, eh En plan ya no tengo que preocuparme tanto de que estaban cortos de vida Ok, todo bien Ya está, ya lo pasé, eh O sea, creo que ninguna horda final Por más ruda que venga Va a poder realmente ganarme, la verdad Creo yo Aunque el zombies ahí sí me pone un poco nervioso Debo admitirlo, eh El zombies ahí sí me pone un poquito nervioso Pero hay que hacerlo retroceder Hay que hacerlo retroceder con los lanzaguisantes primitivos Que ya sabemos que funcionan muy bien A ver, tranquilito por acá Voy a quitar ya lo que es este Acá puedo poner un bong choy, ¿sabes? Está bong choy bonito Vale, vale, vale Se van a morir los de acá O sea, los de acá son muy básicos Ok, se murieron Y ahora sí puedo comenzar a focusear full, full, full El lanzaguisante primitivo Incluso una peta cereza acá, ¿sabes? Para meter un poco de terror acá al zombies Ahí está Lanza su cría No me afecta en nada El bong choy se va a encargar muy fácil de esta cría Y... Voy a quitar este bong choy, ¿sabes? Voy a colocar esto acá Full daño Porque es que el zombies es tan resistente Que necesito spamear full plantas Para bajármelo ¡No muere! ¡Qué bestia lo que aguanta el zombies, ¿eh? ¿Y esto? Ah, ya, ya Ya sé que es esto Esto debe ser el típico ítem Para desbloquear la zona del infinito de este mundo, ¿no? Mira, Penny Una estrella maciza fresca Un meteorito curioso Mis registros indican que debería ser más grande ¿Más grande? ¿Como un burrito tamaño super? Más bien del tamaño de Seattle Espero que no cambie el curso de la historia Ok Ah, vale Tenemos un enfrentamiento contra el Dr. Zombos, ¿eh? Cuidado Dejad vuestros cerebros en el suelo, necios Que os tambaleáis por el tiempo Si no lo hacéis Compartiréis el destino De estos horribles lagartos del trueno La extinción Pero yo no quiero extinguirme Bueno, yo tampoco te diré, mi querido loco deifa Yo tampoco quiero... Yo tampoco quiero extinguirme, ¿eh? Sobrevive un ataque masivo en el pantano del jurásico Y sobrevive sin cortadoras de césped Sobrevivir Y no hay podadoras No hay cortadoras de césped Así que atentos Eh... ¿Qué es esto? ¿Pero qué rayos? Ok, voy a hacer algo Voy a tratar de ahorrar plantas Voy a tratar de guardarme algunas plantas Para que, pues, en la parte final Cuando se acerque el cochino y marrano Zomminstein Eh... Pueda como que aguantarle, ¿sabes? Me vendría bien eso Vamos a intentar hacer eso, chicos Tranqui, tranqui No hay apuro No hay apuro por ahora No hay apuro de usar plantas Tranqui, tranqui, tranqui Igual déjame decirte que esos velociraptors No me caen nada bien, ¿eh? No me caen nada bien, hermano No, hermano Ya comienzan, ya Mira, hermano Necesito más lanzaguisantes, por favor Vale, quiero que sobrehiva Todos los lanzaguisantes posibles La verdad, por eso es que no quiero arriesgarlo Ok, ok, ok Todo tranqui, todo tranqui Más o menos En la parte de abajo me tocó perder una planta, ¿eh? Pa, 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 pa ¡Otra vez los velociraptors, hermano! No, ¿por qué son así? ¿Por qué son así los velociraptors? ¿Por qué son así? A ver, pa, 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 pa Perfecto ¡Ojo, que el velociraptor lo empuja bien! Dice que el velociraptor empuje a lo que es el gigante este Lol, buenísimo, 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 gente Voy a poner una nuez acá porque en realidad debo protegerme, sea como sea Voy a mejorar esta nuez Voy a focusear con esto ¡Y abajo no sé cómo defenderme! ¡Ah! Madre mía Y arriba, y arriba, y arriba ¡Ah! Por favor ¡Apio, apio! ¡Apio! ¡Oh, Dios mío de lo que me he salvado! ¡Dios mío! Y abajo ahora Y abajo ahora Y abajo ahora ¡Ah! ¡Dios mío de lo que me estoy salvando! ¡Dios mío de lo que me estoy salvando! Necesito más plantas, por favor Vamos, reventamos todo un poco acá Perfecto Bien, bien, bien Ok Abajo es lo complicado, eh Que veo puros Veo puros acá Somnistain Me gustaría que hubiera tal vez un velociraptor acá Para poder sacarle provecho Literalmente estoy contra dos Somnistain Por favor, empújalos ¡Empújenlos, lanzaguisantes! Empújenlos, empújenlos, empújenlos Vamos, vamos, vamos Ey, igual La nuez primitiva le aguanta, eh A los lanzaguisantes A los Somnistain Eso no sabía ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Let's go, chicos! ¡Muy bien! ¡Uf! Eh, ay ¿Qué te aflige, usuario Day? Siempre quise un girasol primitivo Que diera soles grandes Prepárate para estar satisfecho, usuario Day ¡Soles grandes! Ok Este girasol nuevo, la verdad, chicos No tengo de la misma ni idea Pero me mantengo muy optimista al respecto La verdad Oye, este sol está Creo que Grandecito, eh Un poco gordito los soles que me dan, eh Un poquito ahí gorditos Voy a colocar una línea de Bong Choice acá, creo Una línea de full Bong Choice Me parece Pega, 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 pega Tomá Perfecto ¿Para qué? Para que defienda a los girasoles Y también defienda al lado de atrás Cuando vengan zombies Con el tema del pterodáctilo y todo el tema O sea, es como una doble defensa, ¿no? No sé si un poquito ahí la captan Y ahora nueces Las pondré un poquito por acá adelante Y ya puedo comenzar a spamear Lo que son los lanzaguisantes primitivos Que son buenísimos, o sea, de toda la vida Ahí está, bonito Entonces, el Bong Choice va a defender A los lanzaguisantes primitivos Y también va a defender a los girasoles En caso sea, obviamente, necesario, ¿no? Bien, bien, bien Lo malo es que necesito soles un poquito más rápido Mis queridos girasoles primitivos No es por exigirles, ¿ya? Pero un poquito más rápido No me molestaría que lleguen los girasoles, ¿sabes? Los sapios igual están bien Porque son baratos Pegan de atrás Y sirven un montón para eso Están muy bien, la verdad A sus casas todos, cracks A sus casas todos, se ha dicho Un Bong Choice más me vendría perfecto Otro Bong Choice por acá ¡No! La cagué, gente La he cagado No pasa nada, no pasa nada, chicos A mal tiempo Buena cara Bueno, no pasa nada, no pasa nada, gente Sobreviviré, sobreviviré Peores cosas han pasado en este mundo Y hemos sobrevivido Voy a guardar los dos nutrientes que tengo Para lo que es la horda final Que aún no viene Y en cualquier momento se me acerca la horda final Así que hay que también ahí cuidarnos un poquito Me encantan los sapios, ¿eh? De verdad que siento que los sapios están acá Jugándose la partida de su vida Voy a poseer un Velociraptor por acá A ver qué tal Otro Bong Choice por acá Voy a hacer doble línea de Bong Choice, ¿eh? Me da buena pinta hacer doble línea de Bong Choice Está buenísimo Es que esto siento que estoy imparable, gente Bam, 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 bam Perfecto, perfecto, perfecto Nice Otro Bong Choice por acá Bueno, igual ya los Bong Choice Si sigo poniéndolos ya Nada más para conservar el tema de simetría Porque en realidad... Uy, mira, le dieron entre los dos Pa, 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 pa Le dan doble a doble lado Venga, doble puño Ah, muy bien Ahora solo me faltaría Liquidar a este cabeza de hueso No sé cómo lo quieran llamar ¡Ya está! ¡Let's go! ¡Vamos! Se acabó Bien Y por fin tenemos ahora lo que es El girasol primitivo, gente Planta nueva Planta nueva, gente Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve mucho Uy, ¿qué es esto? ¿Y ese dinosaurio verde con morado de la derecha? ¿Qué rayos? Espérate Espérate ¿What the fuck? Espérate, espérate ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Hizo que corrieran los zombies? ¿What? No, no puedo Es que no puedo, no puedo Igual abajo van a pasar Es que no se puede Es que no se puede No, está difícil, eh Está difícil, está difícil, la verdad Voy a colocar los bonchoy Delante de los virasoles Acá En la cuarta línea Para esa forma poder contenerlos ¡Qué desastre! ¡Por Dios! ¡Qué desastre! Vamos a intentarlo Una tercera vez La tercera es la vencida Dice el dicho Espero que sea verdad ese dicho Y que no sea simplemente un dicho Que lo dicen por ser un dicho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pantano del jurásico! ¿Qué es esto? Dale, vamos con todo, gente Vamos a por todas con todo ¡Te jodes, dinosaurio feo! ¡Te jodes! Ahora matas a tus propios zombies Dinosaurio apestoso Quiero ver que los mates Mátalos Mátalos Eso, eso Así me gusta, dinosaurio Eso, Fido Fido, Fido Bonito, Fido Así me gusta Me encanta Así, así, así Mátalos siempre Eso, Fido Qué bonito, Fido Ahora, espérate acá Ok, Fido Cálmate, 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 cálmate Por favor Espérate, cereza Bien, bien, bien Bien Me gusta, me gusta Ahora sí Son mis esclavos Estos dinosaurios Son mis esclavos Ese era el truco, creo, gente Poseer siempre a los dinosaurios Para que no me estén rompiendo Los huevos, literalmente Para que no me estén ahí Fregando la existencia Calma, con calma, con calma Mi girasol No lo rompa, por favor Bien, se llevaron a uno Bien, bien, bien Me sirve, me sirve Peta cereza Peta cereza No tengo soles No tengo soles Literalmente No tengo soles No, mi bong choy no aguantó No mames, hermano Este es imposible, eh Bueno, peta cereza Al menos que de algo ayude Es que mira Me dejan sin girasoles Súper fácil Súper rápido No mames No tengo soles Ni plantas Bueno, gente Oficialmente Este, anuncio Mi retiro del PUBG Z2 Hasta aquí llegó Fue una aventura muy buena, gente Lo hemos disfrutado juntos La verdad es que Le he pasado muy bien Gracias por todo, chicos Peta cereza por acá Nos calmamos un poco Bien, 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 bien Bien Incluso me sobran dos nutrientes Súper bien, diría yo Literalmente Como tengo tantos soles Ahora sí ya puedo spamear Donde yo deseo realmente Las plantas Ya está, se acabó Se acabó Partida perfecta Sin gastar Ni una apogadora Es verdad que me requirió Muchísima práctica Y muchísima generación de soles Pero Lo logramos Es el día más feliz Voy a llorar, creo